...y tal, porque por medio de ese partido va esta vez, y tenemos que apoyar al hombre. Miren aquellos desgraciados, como le tenían miedo a un muchacho en ese entonces, Nayib tenía 36 años. Miedo le tenían a ese chito, miren, flaquito. ¿Y qué hicieron ellos? Miren, cuando él se fue a un partido, que era el CD, cancelaron el CD. Luego de ahí, miren, él hizo una jugada magistral, que de repente ya era el candidato del partido Gana. Como presidente. Y aún así, miren, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y otras entidades en contra de uno, de un muchacho. Que en aquel entonces, usted le hacía así, y se quebraba. Porque era mi pechito usted, pechito, muchacho. Pero es un muchacho, miren, increíble. El papá le enseñó buenos modales, don Armando, le enseñó buenos modales a esos muchachos. Y miren, ahora, presidente de la República de El Salvador, y cuánta gente no lo quiere a él. Ustedes vean las páginas, ¿verdad? Y vean cuánta gente no lo quiere. Tanta gente que quiere a este muchacho, ¿verdad? Y miren, ahora lo quieren en Centroamérica. Quieren que él sea el presidente de Centroamérica. Mire, yo me admiro cuando leo las noticias, porque hasta el país de México, el país de México quisiera tener un Nayib Bukele allá en México, y otros países. Por las cosas buenas que está haciendo. En otros países, miren, a mí me... Tengo unos amigos que son mexicanos y otros que son guatemaltecos. Y, hey, ¿cuándo van a venir a visitarme? Hasta que lleguen allí, lo voy a decir yo, porque ahí da miedo de ir a Guatemala usted. Guatemala es igual que nosotros cuando aquí, ¿verdad? Usted iba a terminar del sur, hasta donde acaban los buses, ahí se subieron un montón de babosos a robarles a ustedes. Más de algunos de ustedes escondieron el celular porque, ¿verdad? Tal vez a la par suya iba el ladrón, no sé. Gracias a Dios eso se ha calmado, ¿verdad? Nosotros podemos dar fe de las cosas que Nayib Bukele está haciendo para el país.